¡Hola a todos! Aquí Venden Comedy y os vengo con un vídeo informativo súper rápido, espero que sea súper rápido, de un nuevo horario, ¿vale? Tratad sobre un nuevo horario, como estaréis viendo en pantalla el nuevo horario es un horario prácticamente igual, lo único que veis que pone vídeo random a las 6 y luego en Latinoamérica más o menos así la hora. ¿Qué significan esos vídeos random? Esos vídeos random van a ser vídeos de las series que estamos haciendo extra. Quiero decir que si el lunes a primera tenemos, vamos a las 3, tenemos Resident Evil, podría ser que al día siguiente, lógicamente no va a ser el mismo día porque si no va a ser demasiado y una de las dos partes se vería menos, al día siguiente en ese vídeo random a las 6 puede haber otro capítulo extra, vamos, un capítulo más de Resident Evil 4 y el miércoles eso sería fijo, otro más y así, ¿y todo esto para qué? Pues lógicamente para avanzar más porque quiero hacer series lo antes posible porque ya las tengo muchísimas ganas y aparte de que vamos más rápido y teniendo en cuenta de parones que puede haber, etc., pues vendría muy bien. Esto no va a ser siempre, ¿vale? Nunca voy a poder mantener 3 vídeos al día, puede que un día haya 2 como siempre y un día haya 3, o una semana entera haya 3 y luego otra no, o dos no, nunca se sabe porque tampoco hay en todo el tiempo del mundo, pero esto es un espacio porque hay muchas veces que sí que tengo tiempo para grabar otro más o me apetece grabar otro vídeo más de la serie, pues para subirlo y para hacerlo todo más rápido y sobre todo por vuestras peticiones que me habéis dicho muchas veces de que, que juego, que pena que esta serie solo tenga 3 días y eso que es el máximo de días que se puede tener de las series, que me gustaría que tuviera más, pues mira, esto es una solución perfecta para todos, aparte de que, por ejemplo, la serie de Notgonada y que tienen solo 2 días podría tener más días todos los días de la semana menos miércoles y sábados porque ya va a haber y sería mucho, y se haría mucho más rápido. Aparte, esos vídeos random también pueden ser análisis y opiniones, como ya sabéis que hago, así que... bien, espero. Los vídeos, la duración de los vídeos, no sé si hacerla igual o no, eso ya me lo decís vosotros en los comentarios, dejadme en los comentarios toda vuestra opinión sobre esto, si os parece bien, si os parecerían demasiados vídeos, si... si estáis de acuerdo y sobre todo también el tema de la duración, al ser más vídeos, si queréis que dure menos los vídeos ahora como de 20 a 25, porque normalmente ahora hago todos los vídeos de 30, pues por el tema de que había pocos espacios de cada serie, pero bueno, vosotros me lo decís en los comentarios y ya para la próxima semana, si lo aceptáis y todo eso, empezaremos con este horario, ¿vale? Así que nada, que se despiden y si os ha gustado darle a like, suscribiros si no lo estáis, compartir el vídeo con todos vuestros amigos y nos vemos en la próxima, adiós y pasarlo bien. ¡Gracias!